Si pueden ver que la superficie ya esta limpia, ya no hay nada en la superficie, solo la bola. Tienen que darles una bola como si fuera un terciopelo, así, como el terciopelo. Hasta que se despegó completamente, esta super finita. Vamos a dejar reposando esto. Para darle chance a que crezca. Acá vas a salir en el video gritando. Saliste en mi video gritando de la pista. Parece que tengo un monstruo aquí en casa. Allá anda mi hija grande vaga haciendo travesuras. Formamos lo que viene siendo un pírculo. Lo damos forma. Y lo vamos a llevar a un lugar previamente enmarinado. Ahí lo vamos a dejar. Que crezca. Vamos a limpiar la orilla del bowl. Vamos a ponerle papel, vitafil. Y vamos a permitir que la levadura haga una magia. Estas niñas. Esta vitafil está cortada mal y... Se veis un caos acá. Igual pasa lo mismo. Si ponen una cartilleta mojada. Y permiten que... Creo que esto ya no sirve. Vamos a ponerle lo que viene siendo un trapo. El trapo tiene que estar húmedo. Ahí está completamente húmedo. Y vamos a tapar. Vamos a dejar que esto repara. Ahí lo vamos a dejar un buen rato. Y ya quedó todo limpio. Y vamos a picar lo que viene siendo las verduras en juliano. Ahorita continúo. Como a mí me gustan los champiñones, vamos a ponerle champiñones. Una con champiñones y una sin champiñones. Y ya que a ellas no les gustan los champiñones. Y ya que a ellas no les gustan los champiñones. Esto sería para mí. Vamos a hacer dos diferentes. Y ya tenemos la cebolla. Y ya tenemos la cebolla. Y ya tenemos la cebolla. Muchos piñones